Oye, Nau, ¿y cómo está la situación? ¿Cuándo vamos a volver a ver siempre Reinas? Porque ya queremos ver este... No, yo no voy a estar ahí, mi amor. Yo decliné la invitación. Yo dije no quiero. No, ¿cómo que por qué, mi amor? Pero parece que ya muchas actrices ya no quieren estar ahí porque ya ves que ya salió de pleito con dulces. Con todo el mundo, mi amor, con todo el mundo. Con todo el mundo que no quiere sombrerear. Elementó la madre y todo. ¿A quién? A la dulce. ¿En serio? Con Lorena también ya se puso, ya no todo. Pues sí. Cuando las personas tienen... No estoy diciendo nombres, porque acuérdense que tengo restricción. Pero cuando las personas tienen problemas emocionales, cuando las personas utilizan drogas y no las controlan, cuando... Entonces, pues son los resultados, ¿no? Señora, pero qué triste, ¿no? Porque pudo haber sido un programa de divas. Claro, claro, pero cuando alguien quiere ser más que alguien, siempre se jode la cosa. Y yo a mí no me gusta que nadie me ningune. Aparte también cuidar su trabajo, ¿no, señora? ¿Tanto puede llegar a una trayectoria como para echarla a perder en un programa y por problemas así? No, pues no. Por eso yo dije, no, no voy. No voy. O sea, no me interesa. Prefiero estar en mi casa rascando de la panza, viendo mis programas de política, escribiendo. Que ir a... Aguantar... Pendejadas. ¿Hubiera aceptado que ella no estuviera en el proyecto? No, bueno, pues es que ve los comentarios del público. Pero bueno, no importa. La vida es así. Y la vida sigue y vamos. A otra cosa mariposa. ¿Y cómo veo a las nuevas participantes? Buenísimas. Yo las quiero muchísimas. A todas menos a una. ¿Algún otro proyecto? ¿Algún otro reality? ¿La verdad que te gustaría participar? ¿La casa de los famosos? No, no, no. ¿Qué queremos ver? No, mi amor, irme a dormir en un cuarto con quién sabe quién, qué, quién sabe cómo hacen la digestión. No, 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 no. ¿Quieres manejar razón? No, mi amor, no. No estoy para eso. No se me antoja.